Domingo 18 de junio, primera lectura, lectura del libro del éxodo, capítulo 19, versículos del 2 al 6, salmo responsorial, salmo 99, segunda lectura, lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, capítulo 5, versículos del 6 al 11, lectura del santo evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículo 36, capítulo 10, versículo 8.